A los humanos nos fascina la velocidad desde siempre. La historia del progreso humano crece a pasos agigantados. Y uno de los logros más importantes en esta carrera histórica fue la ruptura de la barrera del sonido. No mucho después de los primeros vuelos exitosos de avión, los pilotos tenían ansias de más velocidad. Pero al hacerlo, las intensas turbulencias y la gran presión ejercida sobre el avión les impedía acelerar más. Algunos trataron de eludir el problema mediante inmersiones de riesgo, a menudo con resultados trágicos. Por último, en 1947 mejoras en el diseño como un estabilizador horizontal móvil y la cola móvil permitieron que un piloto militar estadounidense llamado Chuck Yeager volara el avión Bell X-1 a 1,127 kilómetros por hora, convirtiéndose en la primera persona en cruzar la barrera del sonido y viajar más rápido que la velocidad del sonido. El Bell X-1 fue el primero de muchos aviones supersónicos con diseños posteriores que alcanzaron velocidades por encima de Mach 3. Volar a velocidad ultrasonica crea una onda de choque con un ruido como de trueno, conocido como estampido sónico, que puede causar problemas a la gente y animales en la Tierra o incluso dañar edificios. Por esta razón los científicos estudian los estampidos sónicos y tratan de predecir su trayectoria en la atmósfera, a dónde van a aterrizar y lo estruendoso que será. Para entender cómo estudian los científicos los estampidos sónicos, empecemos con algunos conceptos básicos del sonido. Imagina que lanzas una piedra en un estanque. ¿Qué ves? La piedra hace que las ondas viajen en el agua a la misma velocidad en cada dirección. Estos círculos que siguen creciendo se llaman frentes de onda. Del mismo modo, aunque no lo veamos, una fuente de sonido estacionaria, como un equipo de música estéreo, crea ondas sonoras que viajan hacia el exterior. La velocidad de las ondas depende de factores como la altitud y la temperatura del aire por la que se mueven. A nivel del mar, el sonido viaja a unos 1.225 kilómetros por hora. Pero en lugar de círculos en una superficie bidimensional, los frentes de ondas son esferas concéntricas y el sonido viaja en rayos en forma perpendicular a estas ondas. Imagina una fuente de sonido en movimiento, como el silbato del tren. Conforme la fuente se sigue moviendo en una cierta dirección, las ondas sucesivas en su frente se irán agrupando más y más. Esta mayor frecuencia de la onda es la causa del famoso efecto Doppler, donde los objetos que se acercan tienen sonido más agudo. Siempre que la fuente se esté moviendo más lento que las ondas sonoras, permanecerán anidadas una dentro de otra. Cuando un objeto se vuelve supersónico, se mueve más rápido que el sonido. Esa imagen cambia drásticamente. A medida que supera las ondas sonoras que ha emitido, mientras genera nuevas ondas desde su posición actual, las ondas ejercen fuerzas mutuas formando un cono de Mach. No se oye sonido cuando se aproxima a un observador porque el objeto se desplaza más rápido que el sonido que produce. Solo después que el objeto ha pasado el observador, oirá el estampido sónico. Cuando el cono de Mach toca el suelo, se forma una hipérbola que deja un rastro conocido como huella sónica conforme avanza. Esto permite determinar el área afectada por una explosión sónica. ¿Cómo se mide el estruendo de un estampido sónico? Para eso se deben resolver las famosas ecuaciones de Navier-Stokes para encontrar la variación de presión en el aire producida por la aeronave supersónica que lo atraviesa. Esto da lugar a la firma de presión conocida como onda N. ¿Qué significa esta figura? Bueno, se produce el estampido sónico si hay un cambio repentino en la presión, y la onda N implica dos estampidos, uno por el aumento de presión inicial en la nariz de la aeronave y otro cuando pasa la cola y la presión vuelve a la normalidad. Esto causa una doble estampida, pero el oído humano la escucha como una. En la práctica, los modelos informáticos que usan estos principios a menudo pueden predecir la ubicación y la intensidad de los estampidos sónicos para condiciones atmosféricas y trayectorias de vuelo dadas, y se está investigando cómo mitigar sus efectos. Mientras tanto, el vuelo supersónico sobre la Tierra está prohibido. ¿Son los estampidos sónicos una creación reciente? No. Mientras tratamos de encontrar maneras de silenciarlos, algunos otros animales han usado estampidos sónicos en su beneficio. El diplodocus gigante pudo haber sido capaz de agitar su cola más rápido que el sonido, a más de 1.200 kilómetros por hora, quizá para disuadir depredadores. Algunos tipos de camarones pueden crear una onda de choque similar bajo el agua y aturdir o incluso matar a la presa a distancia con solo un chasquido de sus garras de gran tamaño. Así, mientras los humanos hemos hecho grandes progresos en nuestra búsqueda incesante de velocidad, resulta que la naturaleza llegó allí antes. TED-Ed se esfuerza por ofrecer contenido educativo gratuito de alta calidad a tantas personas como sea posible en la mayor cantidad de idiomas. Ayuda a apoyar nuestra misión sin fines de lucro donando a nuestro Patreon. Y no olvides suscribirte a este canal.